En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amados hermanos de nuestro Señor Jesucristo, hoy comienza la cuaresta. El miércoles de cenizas hasta hoy era para completar los domingos para que fueran 40 días. Y bien, en este primer domingo de coretma vemos la tentación de nuestro Señor y hay que decirlo, las estupideces que han dicho los sabios, sabionlitos, teólogos, doctores y tantos perlados miopes porque no calan, no ven la esencia de las cosas. Dice que fueron tentaciones sensuales. ¿Quién va a tentar de sexo a un hombre eminentemente espiritual? Eso es para los ingleses. Fueron todas tentaciones. El demonio tenía porque tenía que averiguar, ya que no podía tener fe en la encarnación ni saber si era el Mesías, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Lo sabía porque las escrituras lo dicen, pero no lo podía creer y la encarnación no es sabiduría ni con el conocimiento ni con lo ser humano, sino puramente divina y de pura fe. Y por eso el maldito, el desgraciado, el HP, quería cerrarse la duda y atrevidamente aprovecha la circunstancia en que nuestro Señor estaba más débil humanamente hablando porque era hombre, sin comer, 40 días, 40 noches, cosa que también ya habían hecho algunos profetas. hasta incluso Mahoma, de ahí viene el Ramadán. Entonces es una cuestión puramente humana, natural, extraordinaria, en lo que quieran, pero natural. Yo lo he hecho ocho o diez veces, no sé. Y también se dicen estupideces. Incluso el padre Castellani tomaba juguitos y tomas juguitos ronces. Ni juguito ni nada. Pura agua. Y eso es posible. San Francisco, en ese Señor, en esa humildad de los santos, medio rai luna, no, voy a hacer un día menos para no igualarme a Cristo. ¿Qué te vas a igualar a Cristo, idiota? Entonces yo me igualé ocho veces. Soy más que tú. Nada de eso. Porque es puramente natural. Pero hay que tener también cerebro hacerlo según la luna. Hacerlo en el momento preciso donde el cuerpo necesita purificarse y ser equilibrado en un loquito. Nada más. Se acabó. Y por eso no es ni Dios, ni santo, ni chicha, ni limonada. No más no es ni digno de nada. Hasta el santo. En su mística ignorancia a veces. Porque una cosa es ser santo y otra cosa es ser sabio. Aunque no se riñe. Y hay santos más sabios y otros más tontitos. No seguir la tontería, sino la verdad, que es lo que es triste. Entonces, es factible. No lo puede hacer todo el mundo. No todo el mundo tiene salud. No todo el mundo es equilibrado. Se pone reubicciones. Como si fuera fumado marihuana. Que por eso es que fuman marihuana y ya hubo los indígenas y todos los paganos. Porque con esas alucinaciones se creen que llegan a la mística. Sí, a la del diablo. Pues bien. Entonces, así en esa circunstancia de dignidad humana, de casi muerte, si se prolonga la luna, se puede, se muere seguro. Dice que nuestro señor tuvo hambre. Yo nunca tuve hambre. Me hubiera podido haber pasado 42 días y no hubiera pasado nada. Después me hubiera muerto. Me extraña, porque si dice que tuvo hambre, tuvo hambre. Yo no tuve hambre. Nunca. Se revierte el proceso de fagocitación y el cuerpo se alimenta de todo el exceso que hay y se depura. Y por eso los orientales también lo sabían usar. como un medio de orificación natural y adecuado. Y es verdad. Pero eso no quiere decir ni que sea santo, ni que sea bueno, ni nada. Sencillamente. Ni que sea sobrenatural y la gracia de Dios. Y la gracia de Dios. Sería si no toma agua. Si no toma agua 40 días, sobrevive porque Dios lo mantiene. como ha mantenido a San Nicolás de Flux, no sé cuántos años. Por eso ya eso es sí sobrenatural y eminentemente extraordinario. Y no el caso de este que estoy contando y que lo he vivido en siempre. en el cuerpo propio y nadie me va a echar en cuento. Y sé más que todos ellos porque me he leído todas las estupideces y cuestiones. Y así que los hechos están ahí. El que quiera creer que crea y el que no que revienta. Porque impide. O como el padre Camacho que dijo que era diabólico, imbécil, estúpido. Y lo digo porque se tiene que arrepentir. El idiota. Habla de lo que no sabe. Ni imbécil más. El pan pan. El timo vino. Y así entonces se quiere sacar la duda teológica. ¿Es Dios o no? ¿Se conocía las escrituras? Pírate. Dios no declara que las uñitas de tu ubicundo y dedito, pie, delicado, amoroso, se ve con el pez. Y nuestro Señor lo manda a parir. Así de claro. Entonces, como buena mujer pérfida, va y se lo lleva e intenta un ser la segunda vez. Si eres el hijo de Dios, no le dice si tienes hambre, si tienes esto, que eres. y vuelve y lo lleva. Y también lo lleva y demuestra la gloria y los reinos de este mundo. No se había enterado porque no querría haber aceptado que nuestro Señor es Rey de la Encarnación y ese es tu reino y le muestra la gloria de este mundo, el imbécil. Porque él fue el que desconoció ese amor de Dios escondido en tantos siglos en la Trinidad y que después se decreta en el tiempo de la Encarnación y por eso estúpidamente como si fuera un paria te muestro la gloria el imbécil porque se creía el duende por lo menos de esta tierra o de este cosmos o de todo el cosmos poco importa y por eso vuelve y lo atiende y le dice retírate que solo adorarás a tu Dios y vienen los santos que lo confordan en toda la historia y no ocurre tampoco para sacarse la duda porque nuestro Dios nuestro Señor no le caminó así de sencillo en santas pascas entonces ¿por qué no podía creer? porque hay que tener fe para la Encarnación no basta la conjetura el conocimiento protestante de los judíos saben que se encarnó eso dice pero no cree por eso es evidentemente una cuestión de fe creer en la Encarnación que supone el misterio fecóndito de Dios de la Santísima Trinidad el dogma más grande el misterio más grande de la Divinidad que solo se conoce exclusiva y únicamente por la fe nada más que la fe aquí es un poco claro oscuro pero ya barruntamos intuimos miramos como un espejo y después de la muerte veremos como es Dios sin ese espejo cara a cara nosotros nosotros no nos conocemos yo me miro al espejo pero no es lo mismo mirarme al espejo y creer que con eso ya me conozco si me conozco a través de un intermediario no directamente por eso en el cielo nosotros no seremos como somos conocidos por Dios desde toda la eternidad y de aquí sacan los cabalistas imbéciles gnósticos seducidos por el demonio perversando los misterios de Dios y de ahí se corrompe la cabalda luminosa verdadera de la revelación primigenia primitiva hecha a Adán que se va corrompiendo por el pecado de Adán y sucesivamente por el pecado de los hombres y es así que nos conoceremos como somos conocidos en Dios en su esencia y su naturaleza y esa será la la virtud eterna que vemos como desde el principio que sacaba la luminosa se convierte en tenebrosa y corrompe hasta el más pintado e incluso sufragua una cabala superior a la de los judíos con René Guénon perdón no con René Guénon sino con que escribió la charité profané Lorela porque hace una cabala fundada en la Trinidad y en la encarnación a tal punto que mezcla ahí a los santos y como ningún imbécil tradicionalista estudia lo tenían por por verdad y ese libro de él fue repartido en la Fraternidad y de eso se nutrían los imbéciles por culpa de los superiores no de Monseñor Lefebvre pero de el cuerpo superior hasta que llegué yo y le patié la estupidez y tal es así que el padre Loranz que parecía inteligente pero los franceses tienen una inteligencia superior son como las francesitas bonitas por fuera pero las desnudan y ya le empiezan a salir las pecas entonces pura apariencia y defendía esta posición hasta que los plante y este hombre decía que cuando uno comulga uno reaviva lo que tenemos de Dios la chispa divina espiritual distinta del alma y que viene de Dios y por eso somos por el ser otros dioses y eso es lo que hace el estudio de la Gnosis reavive en nosotros ese conocimiento perdido y toda la huacharaca en la que se mete y lamentablemente nadie lo ha visto se considera se considera René Guenón como el superior no, fue un imbécil porque cayó en el sufismo este lo superó y fue una cábala trinitaria y patrística más perversa más falsa y más estuja no digo para redondear no iba a predicar pero Dios me dio la fuerza bueno ahí estamos que esto nos ayude pero para que comprendamos el amor del misterio de sabiduría en el cual se inserta el misterio recóndito del Dios escóndito el Dios escondido que se manifiesta estando siempre en Dios y se hace realidad en el tiempo con el decreto de la encarnación donde Dios comunica su amor y su esencia divina no al mundo sino en la encarnación y por eso todo ha sido creado para Cristo por Cristo y en Cristo primogénito de toda la creación y así conocer la profundidad altura anchura largura de ese amor de Cristo que no es más que el amor de la trinidad fuera de ella y que así Dios se sigue amando a sí mismo no como dijo estúpidamente santo Tomás porque lo dijo con estupidez es un teólogo insuperable super inteligente pero más inteligencia infusa que natural porque cuando Dios lo deja como natural patina y como patinó no sabiendo cuál es el motivo y poniendo el pecado que viene de Quim y viene a hacer un segundo fin pero no el principal y así Dios no ama al mundo sino que ama en sí en la trinidad y fuera de la trinidad en Cristo y por Cristo el universo el mundo distinto espero que esto se entienda poco a poco porque en la iglesia todavía no se ha explicado con claridad con profundidad como estoy tratando no sé si lo logro pero creo que con muchas más luces que hasta ahora se ha hecho con la ayuda de la Santísima Virgen estas cosas nos lleven a la contemplación en la oración de los misterios de Dios y no de nuestra imaginación reflexión estúpida que nos sale del solipsismo egoísta de la imbécilidad humana pero único que la eleva son los misterios y las cosas de Dios y y y y y y ¡Suscríbete al canal!